¿Qué pasa si la información está mal utilizando la información para hacer este tipo de cosas? Al igual que otros municipios de la región, en Allende el despojo de terrenos ha crecido en los años recientes. Es la propia alcaldesa del municipio, Patricia Salazar, quien reconoce el fenómeno que afecta a cientos de ciudadanos. Algo está sucediendo, ha habido ya dos o tres casos que me he enterado extraoficialmente. No hemos participado como municipio en ninguno porque esto se ha dado entre particulares, pero me he dado cuenta que hay ciertas disputas entre personajes o entre ciudadanos en donde se disputan un mismo predio. Y no es posible, si no están en copropiedad, no es posible que dos personas sean dueñas del mismo terreno. Y yo creo que en este tipo de casos quien tiene que darle una solución es la autoridad judicial. Yo como alcaldesa, por supuesto, me he dado cuenta porque de pronto nos damos cuenta que hay una movilización, por ejemplo, hace unos días de la policía, pero no era policía municipal, que se presentó en un predio. No sabemos por qué motivo, no sabemos quién la mandó, desconozco totalmente el tema. Un ejemplo de esta problemática es el caso de Mario Jacob Leal Cavazos, quien hace tres años adquirió una propiedad junto al río Ramos en la comunidad del Paso Hondo y la semana pasada fue invadida por una persona que alegó ser el dueño. Una persona está invadiendo, no tiene documentos, papeles, nada que lo avalan. Yo ya ratifiqué la propiedad con mis escrituras ante la fiscalía. Esta persona me ha quitado mis candados en el portón que hay en la propiedad, pone los de él. Además, el día 12 de enero mandé personas para limpiar la propiedad. Teníamos permiso de ecología para desmonte, todo. Y aún así, esta persona llama a las autoridades. Son detenidas las personas que me estaban ayudando injustamente y estuvieron cuatro días aproximadamente detenidas sin ninguna razón, siendo que teníamos todos los documentos en regla y todo estaba bien. Leal Cavazos denunció el hecho ante la Fiscalía General de Justicia del Estado debido a que no es la primera vez que sucede en Allende. Ya antes esta persona habíamos visto que hacía esto, no tan extremo como el día 12 de enero. Ya mi abogado está sobre el caso, tenemos a la persona identificada, ya hay una denuncia interpuesta de la Fiscalía en contra de esta persona y pues se han escuchado de algunos otros casos en el municipio de aquí de Allende que donde ocurren algo similar. Probablemente el trasfondo es que quieren robarse la propiedad o algo similar. Estas personas no cuentan con documentos, papeles, nada. Las cámaras de telediario estuvieron en el lugar en donde se constató que dentro del terreno había personas ajenas. Dentro del inmueble quedaron retenidas las camionetas de los trabajadores y un tractor que realizaría el desmonte del área. Ante el aumento de casos de despojo de terrenos, el municipio busca implementar algunos candados para evitar la filtración de información de propiedades. Además solicitó a quien ha resultado afectado denunciar inmediatamente. Les pedí a los elementos o a la persona que está al frente de la ventanilla que evite dar información a cualquiera. Siempre a quien solicite información primero debe demostrar o que es el dueño del predio o que tiene un poder que lo acredita para poder solicitar información. Menos no, menos no, no damos información. Este problema ya se había denunciado anteriormente en municipios como Santiago y otros de la zona metropolitana. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, José Luis Marroquín.